La radio genial Espectacular Preparar Youtube para escuchar Una radio que va a estallar Un momento para disfrutar Con amigos o familia quizás Radio Aleijen Te va a encantar Viernes Vamos a sintonizar Radio Aleijen Te va a encantar Viernes Te vas a enganchar Junto a los seres A vos Todo lo disfrutamos Con los temas Que vamos a hablar Radio Aleijen Te va a encantar Viernes Vamos a sintonizar Hola a todos Bienvenidos a Radio Aleijen Yo me llamo Felipe Y estoy junto con Sol y Lola Bienvenidas Bienvenidos a este nuevo programa Hoy vamos a escuchar a Elfi y a Zoe Con Tini De Radio Aleijen Hola Hola chicas ¿Qué tienen para contarnos? Nosotras vamos a hablar sobre Tini Seguramente muchas la conozcan Pero vamos a entrar más en detalle Sobre su historia Tini es mi cantante favorita Vamos a hablar un poco sobre su vida Antes de ser conocida Desde sus principios Bueno Tini Su nombre verdaderos Martina Stuesel Tini es un hombre artístico Nació en 1997 En 1997 En Buenos Aires, Argentina Es hija de Alejandro Stuesel Que es un productor muy conocido Que bueno fue el productor de Violeta Que también es una serie muy conocida Y también hija de Mariana Muslera Y también tiene un hermano que se llama Francisco Es una actriz ¿Cuántos años tiene Tini? Ahora tiene 26 Cumplió en... ¿Abril? No creo No, en marzo El 21 de marzo De... De 2023 Cumplió 26 años Es una actriz Cantante y compositora argentina Que inició su carrera A los 10 años Haciendo un pequeño papel En Patito Feo Actuando de la prima Y la villana Y se llamaba Antoneta Saltó a la fama mundial Por la interpretación de Violeta El personaje principal de Disney Channel ¿Cuántos episodios tiene Violeta? Tiene 240 episodios Un montón Un montón Sí Sí, sí Y... Ella era muy chica Y tenía 15 años nada más Y tuvo un montón de esfuerzo Para hacer toda la serie Empezó muy joven Sí Ya en julio del 2013 Junto al elenco de Violeta Hicieron su primera gira Que se llamó Violeta en vivo Que duró hasta comienzos del 2014 O sea, el otro año Además interpretó Libre Soy Que es la canción Una canción muy conocida de Frozen En la versión latinoamericana Y bueno, durante el 2013 y 2014 Volvió a protagonizar Violeta La segunda y tercera temporada Tuvo algún romance Sí, bueno Eso lo vamos a decir Más adelante Como en 2019 Tuvo un romance muy conocido Bueno En 2015 Junto al elenco de Violeta Hicieron la gira despedida De la serie Que se llamó Violeta Live International Tour Uy ¿De dónde sacó el nombre Tini? ¿De dónde se lo inventó O se lo inventaron? Fue de un álbum Que fue de sus primeras álbums Que salió Cuando había firmado Contrato con Hollywood Records Pero fue más como en 2016 ¿Y cuándo sacó su primer disco? Eso también lo vamos a decir más adelante Bueno En Esa gira que tuvo Fue tan conocida Que estuvo en el tercer puesto De las giras vendidas en 2015 Y ese mismo año Firmó Un contrato con la discográfica De Hollywood Records Uh Muy importante eso Sí Que hasta hoy en día Iso a subir mucho su carrera Sí Y pudo lanzar sus canciones como salista Después ahí en 2016 y 2017 Inició su carrera como solista Y se empezó a llamar Tini Y bueno El 25 de marzo de 2016 Protagonizó el gran cambio de Violeta Que fue la La película que dio fin A la serie Violeta Por fin O sea Ahí sí Terminó ¿Tini y Violeta son la misma persona O son diferentes? Son la misma persona Y Violeta Tiene el nombre de la serie Y ahí en Tini Es como Como ella se quiso llamar Para que todos la conozcan ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo después de terminar la serie? Bueno En abril de 2016 Editó Tini Que fue un disco Como ella solista Bajó El sello de la discográfica De Hollywood Records Que como ya había dicho La sigue teniendo hasta el día de hoy Que tuvo el disco de oro En sus pocas horas De lanzamiento en Argentina Esto incluye Lo sencillo Las canciones De siempre Villaraz Que sigue siendo conocida Hasta el día de hoy Y Great Escape Que es una que hizo En inglés A base del nombre De este álbum Empezó a usar Tini Como su nombre artístico En vez de llamarse Martina Sí Bueno Después En marzo de 2017 El álbum fue promocionado Con su gira Cosmic Star Tour Que recorrió nueve países Y diecisiete ciudades de Europa Qué interesante Sí En esta La artista se presentó En distintos estadios del mundo Y empezó a ser mundialmente conocida Después En diciembre de 2018 Empezó su gira Como solista Quiero Volver Tour Que fue en el estadio Luna Park Y ese mismo año Fue jurado de La Voz Que es un programa Muy conocido Porque hay jurados Que bueno Hay participantes Que muestran su voz Y los jurados Deciden si les gusta o no Y bueno Tini fue jurado ese año Junto con Ricardo Montaner Axel Y Soledad Bueno Y ahí confirmo Y en ese año En 2019 Confirmo su romance Con Sebastián Yatra En el 2020 Presentó Nuevos sencillos Como la canción de recuerdo Junto al dúo venezolano De Mau y Ricky Ya no me llames Con hoy y on De drums Ella dice Conkea Duele Junto a John A John C Un beso en Madrid Con Alejandro Sanz Que ella era muy fan De Alejandro Sanz Es chica Y entré Un montón más Porque se hizo reconocida Por sus canciones ¿Tuvo un romance En esos años? En esos años Estuvo con Con Sebastián Yatra Con Sebastián Yatra Y después ya Cortó hace poco ¿Y ahora no está Con De Paul? Con Rodrigo De Paul Sí, actualmente Está con Con Rodrigo De Paul Fue al Mundial Ella También Con Rodrigo Sí Y bueno En diciembre de 2020 Lanzó su Su tercer Álbum De estudio Tini 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 Y desde ahí También sus canciones Empezaron a tener Al final Un Tini 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 O como que Sus canciones Decían Tini 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 Todas literalmente Y también colaboró Con Sebastián Yatra Gracie Alejandro Sanz Mau y Ricky Y todos los que había dicho Hasta este momento Yo seguía estando Con Alejandro Con Sebastián Yatra Bueno Bueno Después En 2021 La artista Anunció El inicio De su Gira Tini Tour 2022 Que fue en el Hipódromo De Palermo Y a principios De marzo De 2022 El padre De la cantante O sea Alejandro Sanz Estuvo internado Y bueno Tras este Suceso Ella decidió Aplazar Todas las giras Para mayo De 2022 Y bueno Todos los proyectos No solo Los shows Todos los proyectos Se reanudaron Y ahora si En mayo De 2022 Se llevó a cabo El primer show Del Tini Tour 2022 En Hipódromo Y finalmente En 2023 Que ya es este año Sacó Cupido Por Hollywood Records Como sigue Con esta Discográfica Actualmente Y con Sony Music Latin El 16 de febrero Ella lo quería Sacar Cupido Para Valentín Para San Valentín Pero bueno No se pudo Y Cupido Logró Más de 6 millones De reproducciones Al mes Más o menos O sea Que se hizo Súper conocida ¿No quedó top 10? ¿O está entre Los mejores De 10 canciones De la Argentina? No sé si ahora Está entre top 50 Seguro Porque Tuvo un montón De visualizaciones Y en el momento Del lanzamiento Seguro que Estuvo entre Top 5 Top 10 ¿Cómo empezó Su admiración Por Tini? Bueno Yo cuando era muy chica Y era muy fan De Violeta Creo que tenía Dos años Y ya empezaba A ver Violeta Y tuve la suerte De conocerla en persona A ella Y a todo el elenco Y bueno En el elenco Estaba Tini O Violeta O Martina ¿Cómo quieren decirle? Y ella De un cumpleaños Que yo tuve Creo que el de 6 años Me mandó un saludo De cumpleaños Si yo No sé muy bien Cuando Empecé A que me guste Pero bueno Desde Violeta Empecé a sacar Sus canciones Y todo ¿Cuál es su canción favorita? Yo no sé Difícil Porque me gustan todas Bueno Creo que ahora sí Ya podemos ir terminando Les quiero contar Que en el próximo programa Vamos a estar hablando Sobre Morat Que es una banda Muy 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 conocida Seguramente Si conocen a Tini Conozcan a Morat Por su colaboración juntos En la canción En la canción Sí Consejo de Amor Que bueno Van a estar En el próximo programa Si quieren Lo pueden ir a escuchar Y bueno Eso fue todo Creo Muchas gracias A las que Presentaron Sobre Tini Me encantó Y a mis compañeras Obviamente también Les encantó ¿O no? ¿Les gustó? Sí Qué bueno ¿Quieren escuchar Una música? Dale Bienvenidos a De nuevo El bloque 2 Vamos a estar acá Con Kiari Juli Y Dali Acerca De Que ellas nos irían a contar Acerca de unas entrevistas Que le hicieron A las Transmorot Del Jule ¿Por qué eligieron A las Morot Que van a hacer Las entrevistas? Porque son maestras Muy queridas Y que trabajaron Varios años En esta escuela ¿A quiénes eligieron? Elegimos A Vero Y a Laura Y a Laura Bueno Bueno, ahora Se las vamos a mostrar Empezamos con Vero Dale Verónica ¿Hace cuánto trabajas En la escuela? ¿En esta escuela? Sí Hace Pará 12 años 12 años O 13 años Según ¿Qué años ya? 12 12 12 12 12 12 12 12 ¿Cuántos años estudiaste Para ser maestra? Yo no soy maestra Yo soy licenciada en letras Y profesora en letras Estudié 6 años En la facultad Y un año más Para después ser profesora Si no darías prácticas de lenguaje ¿Qué otra materia darías? Si no dieras prácticas de lenguaje ¿Qué otras materias? Por mi título no puedo dar otras materias Mi título me habilita a dar prácticas de lenguaje Porque soy licenciada en letras ¿Qué me gustaría? Claro ¿Qué me gustaría? Bueno En general relacionado con la lectura O con la escritura Algún taller de lectura O de escritura Que lo hacemos dentro de prácticas de lenguaje Con otras cosas Y otra cosa no se me ocurre Lo que más me gusta Me gusta mucho la historia Pero no me siento obviamente preparada Para enseñar historia Pero sí me gusta mucho ¿De qué otra profesión trabajarías? Si hubiera estudiado Si me hubiera formado para otra cosa Bueno, cuando yo estaba en la escuela Pensaba que iba a estudiar psicología Me gustaba Y pensaba en ser psicóloga Y después, bueno Decidí que no Estudié letras Y ahora Me gustaría estudiar Nada que ver Pero nada que ver Para Policultura Que tiene que ver Con la crianza Y asistir a madres Con bebés pequeños O con hijos pequeños Pero no tengo ni idea de eso Tendría que estudiar Me gustaría Me gustaría, por ejemplo Volver a estudiar Y volver a estudiar eso ¿Algún mensaje para los chicos Y chicas de séptima? Uh Que aprovechen El final de la primaria Que traten de llevarse Un montón de cosas Mucho Mucho aprendizaje Muchas herramientas Para Para encarar el ciclo que viene Y algo que vengo pensando Hace un tiempo Que es que La escuela Por supuesto Se trata de aprender Pero la escuela Se trata también De sentirse bien De estar contento Los chicos y chicas Están muchas horas En la escuela Y es importante Que traten de buscar Cómo estar contentos Y contentas En la escuela Cómo llevarse bien Con los demás Tratar de resolver Conflictos Que siempre aparecen Pero resolvernos Y Y que sea un espacio En el que se sientan Felices De estar Sobre todo eso Más allá de De la escuela que elijan Y más allá de lo que De lo que puedan aprender Eso también es un aprendizaje Bueno Dale Muchas gracias Al contrario Chao Laura Yajumbau Está re buena La entrevista de Vero ¿Tienen alguna otra? Sí Tenemos otra entrevista más Y es la de Laura Vamos a verla Dale Laura Yajumbau ¿Hace cuánto Trabajás en la escuela? Trece años ¿Cuántos años Estudiaste Para ser maestra? Dos años y medio ¿Qué materia darías Que no fuera la tuya? Aguas sociales Es que ya no doy más ¿De qué otra profesión Trabajarías Si no fueras maestra? Psicopedagoga Siempre quise ser ¿Sí? ¿Algún mensaje Para los chicos Y chicas de séptimo? Que los quiero mucho Ya me conocen Que les deseo lo mejor Que tengan un hermoso futuro Y que aprovechen mucho Mucho, mucho, mucho Séptimo grado en la escuela Porque es inolvidable Dale, muchas gracias Gracias Chao ¿Por qué eligieron Estas entrevistas? A las personas Que entrevistaron Elegimos a estas maestras Porque están hace muchos años acá Y son re divertidas Y muy queridas ¿Les gusta su forma de enseñar? Nos encanta Igual todas las morot Que están en Sholem Y en todos los colegios Se enseñan muy bien A su manera ¿Qué piensan acerca de De los años que estuvieron Trabajando aquí en Sholem? ¿Tuvieron experiencias Con algunos amigos Que les contaron De cómo les enseñaron O cómo Si les gustaba Cómo era esa morot? Sí En muchos casos Por ejemplo Muchos con hermanos Y eso También a Laura La tuvimos en quinto grado Sí, así que ya la habíamos Tipo Visto Y estado con ella Bueno Vamos a escuchar Un poco de música Dale Vamos Bueno Volvimos Y ahora estamos Con Juli, Marto y Zoe Que nos van a hablar Un poco sobre Bizarrap Bueno Hoy en la sección de música Vamos a hablar De Gonzalo Julián Conde ¿Y ese quién es? Ah Bizarrap ¿Quién no conoce Al mejor productor musical argentino? Bueno Yo no conozco Yo con ese nombre No lo conocía ¿Sabían que Bizarrap Empezó freestyleando Y rapeando En una estación de tren? ¿En qué año empezó Bizarrap Con la música? ¿Por qué también lleva La gorra Su semejante gorra Y sus anteojos? Eso ahora lo vamos a contar Bueno Bizarrap En una entrevista Contó que No necesita Mostrar su cara Para que a su música Le vaya bien ¿Y eso a ustedes Les gusta o...? La verdad que no nos cambia mucho Con que siga Haciendo música buena ¿Y cuál es su canción favorita? La mía Es la de Shakira Con Bizarrap Sí La mía también Todas ¿Qué más tiene para contarnos Acerca de Bizarrap? Que su primer canción Fue O sea Su sesión Uno Fue con Wabi Que ahora ya no es tan conocida Bueno Como estábamos diciendo antes Bizarrap Empezó Freestyleando Y rapeando En una estación de tren Con el ritmo Que los trenes marcaban Que eso Está muy bueno Y empezó Desde chiquito ¿Más o menos O qué edad? Más o menos A los cinco años Hizo muchas colaboraciones Como por ejemplo Con Quevedo Duki Shakira Trueno Nicky Nicole También colaboró Con Pablo Londra Kia Código Y muchos Otros artistas ¿Cuál es la canción Más famosa? Bueno Actualmente Creemos Que es la de Shakira Y Bizarrap Que tuvo mucho éxito Ya que le Le tiró una indirecta En Piqué ¿Cuántas sesiones Tuvo Bizarrap? 53 Un montón Sí Y todas reconocidas Sí Es una Artista muy conocido A nivel mundial Y muy escuchado ¿Hizo conciertos? Sí Últimamente Hizo Dos Hace poco Hizo su primer tour Y bueno Chicas ¿Ustedes qué opinan Acerca de él? Y sobre su primer tour Vino un cantante Muy conocido Que es Duki Yo opino Que Es una persona Con gran talento Que puede conseguir el éxito Yo también Yo también Opino lo mismo También Demostró Que su talento Era lo suficientemente Bueno Como para llegar A la fama Y que no tiene que solo Ser lindo Mostrar la cara Para ser conocido Claro Bueno Vamos a escuchar música Dale Ahora vamos a decirles Un mensaje institucional Hola Queremos contarles A ustedes Algunas cosas Que sucedieron En la escuela En estos meses En las aulas del primer ciclo Se incorporaron Recipientes para separar residuos En los espacios comunes De la escuela Hay tachos verdes Destinados a papel Cartón Y plástico Itay y Nadir Son dos jóvenes israelíes Que están en Buenos Aires Y vienen a nuestra escuela Para trabajar con grados superiores En el aprendizaje Del hibrid Con juegos Actividades Novedades De noticias sobre Israel Son muy divertidos Y resulta muy interesante Su presencia en la escuela Dentro del proyecto De astronomía Realizó una actividad Inmersiva En el planetario Tercer grado Conoció los planetas Rocosos Gaseosos Satélites naturales Y artificiales Entre otros temas Fue buenísimo Ganamos el concurso Anachnu Adeghel Bandera humana Que se realizó Por Yomatz Maut Entre escuelas judías Y hispanohablantes Festejamos los 75 años De Israel Con la escuela Llena de azul y blanco Tuvimos Hermes De Yomatz Maut Para festejar Los 75 años De Israel Fue hermoso Fuimos a AMIA A ver una obra musical Con segundo y tercero Por el mismo motivo Nos visitó Eyal Moldaski Filósofo Influencer Vino A un encuentro Con los chicos Y chicas Que participamos En la propuesta De EDI Para seguir pensando Y los de social media Estuvo genial Estuvo genial Tuvimos récord De participación En el certamen Interescolar De OMA De las olimpiadas Niandú Participaron 50 chicos Y chicas De quinto Séptimo Y sexto Estudiamos mucho inglés How are you? I am very well Jugamos en los recreos En la propuesta Juejue Y leímos mucho En la imaginoteca Vivenciamos propuestas Maravillosas Estamos preparando Un proyecto Muy interesante Para presentar La legislatura Porteña Los chicos de cuarto Se están preparando Para el acto Para el acto De la lealtad A la bandera Y pensando En los 40 años Y pensando En los 40 años De democracia Se viene la semana De la ciudad Ciudadanía Ciudadanía Digital ¿Cuánto aprendizaje? Estas Son solo Algunas de las cosas Que se llevaron a cabo No te olvides De que sea un física Arriba el juego Y el deporte ¿Vamos a escuchar música? ¿Quieren escuchar Una de Bizarrap? Dale Hola Hola Nuevamente Estamos volviendo A este hermoso Hermosísimo programa Hoy volvimos Con Felipe Benicid Juan Y nos van a hablar Un poco sobre Tapitas League Este torneo de Tapitas Fue furor En todos los recreos De séptimo ¿Qué tienen para contarnos Chicos? La verdad Tapitas League Fue un proyecto Muy bueno Que estuvo En séptimo grado Pero por desgracia Finalizó Y venimos a contar Un poco Lo que quedó De Tapitas League Los restos Lo que nos impresionó Y tipo Todo lo que pasó Todas las polémicas Y bueno Cuéntanos Un poco De qué se trataba Era un torneo Que consistía En jugar con Tapitas Como lo dice el nombre Poníamos dos arcos De plástico Había una pelota Y era Tipo un Tipo se jugaba Con Tapitas Y había que Tipo ir No sé Pateando Y haciendo gol Y tipo un Había arcos Estaba muy bueno Y hicimos Que cada grado Tenga su liga interna Y después jugamos Un torneo Que Lástima No lo pudimos terminar Y llegamos Solo a cuartos Nos seguimos Bueno ¿No tienen Algunas entrevistas Sobre algunos Participantes De esta liga? Sí Tenemos Tenemos ¿De quiénes? Tenemos Muchas entrevistas De bastantes Participantes Que ahora Las vamos a mostrar Estamos con Matías ¿Cuál es tu Guima en la Tapita En ti? De H&MK FSC ¿Cómo saliste En la tabla? Salí Primero Y salí En el partido ¿Cómo pensás Que te estuvieron Yendo a los partidos? Sí Bueno Me salieron bien Algunos Otros Más o menos Puedo haber estado Mejor Pero bueno Yo creo que Fueron bien Estamos con Ezequiel Slonig ¿Cuál es tu equipo En la Tapita League? Atlético Los años ¿Cómo te va En la tabla? Cercero ¿Cómo pensás Que te fue En los partidos? La verdad es que Siendo que no rendía Al máximo Puedo haber jugado Mejor Estamos con Ezequiel Slonig ¿Cuál es tu equipo En la Tapita League? Tarta de Pasto BFC ¿Cómo vas En la tabla? Cuarto Tercero No sé ¿Y cómo pensás Que te fue En los partidos? No me fue Ni muy bien Ni muy mal Me podría haber ido Mejor Metí un par De tablas Pero bueno Estamos con Tomás Guzmán ¿Cuál es tu equipo En la Tapita League? Shrek FC ¿Cómo vas En la tabla? Voy Quinto Puesto ¿Cómo pensás Que te fue En los partidos? Y me fue Muy bien Nada Te estoy Buscando Unos dos partidos Muy importantes Para mi De la clasificación Estamos con Mateo Grichowski ¿Cuál es tu equipo En la Tapita League? Tacho Basura FC ¿Cómo vas En la tabla? Voy Sexto puesto ¿Cómo pensás Que te fue En los partidos? Estuve bastante mal Pero pude haber rendido Un poco más No No tengo mucho Lo que decir Estamos con Ezequiel Levy ¿Cuál es tu equipo? Diablo Cerebrini ¿Cómo saliste En la tabla? Segundo ¿Cómo te diste En tu liga? O sea Tu opinión Yo creo que fue bien Excepto En el partido Que perdí Muchas gracias Estamos con Nicolás Cerebrini ¿Cuál es tu equipo? Los huevos ¿Cómo saliste En la tabla? Te salí tercero ¿Cómo saliste En la liga? En la liga Me di más o menos Un poquito complicado Pero pude Todo con facilidad Gracias Estamos con Zulian ¿Cuál es tu equipo? Los frances ¿Cómo saliste En la tabla? Primero ¿Cómo saliste En la liga? Bien Estamos con Yona de Vinachers ¿Cuál es tu equipo? Contra Bogot ¿Cómo saliste En la tabla? En la tabla Teníamos terceros ¿Cómo saliste En la liga? En la liga me vi bien Empecemos medio flojos Pero podemos recontar Contra equipos normales Más flojos Estamos con Tommy Platt ¿Cuál es tu equipo? Planchas ¿Cómo saliste En la tabla? Segundo ¿Cómo te viste En la liga? God Estamos con Gabi Glatt ¿Cuál es tu equipo? La típica Fútbol Club ¿Cómo saliste En la tabla? Cuarto ¿Y cómo te viste En la liga? A veces me vi inseguro O a veces Me vi muy seguro Estamos con Toto Colón ¿Cuál es tu equipo? Guarrín De la típica ¿Cómo saliste En la tabla? Primero ¿Cómo te viste En la liga? Con tremendo suerte Estamos con Joaquín y Jampín ¿Cuál es tu equipo? Fútbol Club Prisciano ¿Cómo saliste En la tabla? Salí segundo ¿Cómo te viste En la liga? Bastante bien Fui invicta Fueron muy interesantes Estas entrevistas ¿Cómo era el formato De esta liga? Bueno El formato Se consistía Que primero Había ligas internas De los cinco grados Y los primeros cuatro Pasaban a la liga masiva Que se separaba En grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Eran cuatro grupos De cinco participantes Y los primeros dos De cada grupo Se clasificaban Para los cuartos de final Que lamentablemente Se terminaron suspendiendo ¿Hubo alguna polémica? En Tapitas League Hubo varias polémicas Debido a que las reglas No estaban impuestas Y una gran polémica Que ahora nuestro amigo Benicio nos la va a contar Hubo una polémica La cual fue Entre Eagles Y Rulo Verde De la cual Hubo un gol Que para Eagles No fue gol Y para El que metió el gol Que fue Rulo Verde Fue gol ¿Quién era lo que jugaban? ¿Quién eran los Los dos Presidentes 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 De Los clubes Del club Nicolás Stuhl Por parte de los Eagles Y Thiago Olgur Por parte De Rulo Verde Debido a estas Polémicas Y que hubo Mucho bardo El Proyecto se terminó Suspendiendo Y bueno Pasó Lo de Eagles Tiene algo más Para contarnos ¿Ustedes fueron Parte de alguna Polémica? Yo no Yo la verdad No tuve un juego Muy limpio Dentro del proyecto Y me acusaron Varias veces De Chorear Pero la verdad No creo que fue así Yo participé Y Me dieron Para opinar Sobre la polémica Entre Rulo Verde De los Eagles Que No puedo opinar Ahora mismo Porque Bueno ya terminó Y todo eso Pero Para mi es fútbol ¿Ustedes quieren Que esta liga Siga para todos los años Y para todos los grados? La verdad A mi me parece Un proyecto Muy bueno A mi me encantaría Porque Somos con inspiración Para los próximos Grados Así pueden jugar Y divertirse Como nosotros lo hicimos La verdad Que fue muy divertido Y me gustaría Que otros grados Lo hagan Muchas gracias Muchas gracias ¿Quieren escuchar música? Dale Gracias Gracias por escuchar Este hermoso programa Nos vemos Más tarde Chau 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 Vamos ¡Vamos!